Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien, espero que estén respetando la cuarentena, lo estén haciendo bien, a mucha conciencia. Hoy me estuvieron preguntando sobre plazos fijos y sobre mercado libre, así que yo quería explicar la diferencia de los dos y qué conviene en caso de que optemos por uno o por el otro. Yo en realidad no opto por ninguno, pero en el caso de que tenga que poner la plata en un plazo fijo o en mercado pago, yo pondría la plata en mercado pago. Bien, ¿cuál es la diferencia? Un plazo fijo se hace por un plazo mínimo de 30 a 31 días. ¿Qué pasa? Yo si tengo un problema o se empieza a disparar todo, quiero ir a comprar dólares, yo lamentablemente no puedo sacar la plata hasta que no se quede que cancele el plazo de 30 o 31 días. Algunos tienen hasta 35 días. Muchas veces te engañan en que uno te paga un poquito más que el otro, pero muchas veces varía en la cantidad de días. Uno en 30 ya lo puedes retirar y el otro en 36 días. Bueno, entonces, el plazo fijo no te permite sacar la plata antes de que se cumpla el tiempo predeterminado y los intereses que se pagan son bajos. Bien, ese es el momento en la actualidad. Los intereses son muy bajos. Bien, entonces, ahora pasamos a lo que es mercado pago. Bien, mercado pago lo que tiene su plataforma, lo que a uno le conviene es que vos ponés el efectivo en la aplicación y podés usarlo y si no lo usás se va incrementando, que vendría a ser prácticamente tienen el mismo porcentaje que un plazo fijo. Pero con la diferencia de que mercado pago te da la posibilidad de retirar el efectivo de 24 o 48 horas. O sea, en cualquier momento, si me ocurre retirar la plata, transferirme a mi banco, lo puedo hacer, ¿sí? Y no más de 24 o 48 horas ya tengo la plata acreditada en mi cuenta, lista para retirar y para comprar dólares o lo que yo quiera en caso de que sea necesario. Así que, de mi punto de vista, prefiero 1000 veces mercado pago que me va a dar prácticamente lo mismo, a veces un poquito más que un plazo fijo y me da la posibilidad de retirarlo cuando yo quiera y no tener que esperar un plazo de 28 o 35 días, ¿sí? O 30 o 35 según el banco que sea. Así que quería detallar esto para que lo tengan en cuenta si quieren hacer alguno de los dos. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Les mando un abrazo enorme.